El noviembre de 2005 se corrió el rumor de que Víctor Manuel recién desnuncio, de 51 años, mejor conocido como Latin Lover, tenía un hijo en ese entonces de 20 años, en Monterrey, Nuevo León. Y aunque en ese momento él lo negó rotundamente, hace unos días vaya sorpresa la que nos llevamos al enterarnos de que sí tiene una hija fuera de su matrimonio, y te la presentamos, se llama Frida Fernanda y tiene 20 años. Platicamos con ella y nos contó que su único deseo es conocer a la persona que le dio la vida. Nos gustaría que te presentaras, ¿cómo te llamas? Soy Frida Fernanda, tengo los apellidos de mi mamá, pero prefiero reservar mi información de ella, la que decidió dar la cara soy yo. Nací en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 31 de julio de 1998, y tengo 20 años. Nos enteramos de que tienes varios años buscando a tu padre y que se trata de Latin Lover, ¿es verdad? Sí, él es mi papá, mi mamá jamás trató de esconderlo o negarlo, siempre supe que ese señor que salía en televisión era mi padre, y he tenido curiosidad por conocer al hombre que me dio la vida. ¿Tu mamá te contó sobre él? Claro, y jamás me habló mal de él, muchas veces me dijo que podía buscarlo cuando yo creciera y cuando yo quisiera. ¿Has tratado de buscarlo? No había falta amor ni cuidados, pero en la escuela, sí era difícil pasar los días del padre sin el mío, me dolía pensar que mis compañeros sí tenían a sus papás, eso sí fue duro. ¿Crees que él sabe de tu existencia? Claro que lo sabe. Basta ver mis fotografías de niña para comprobar que sí soy su hija, la prueba de ADN sale sobrando, pero sí me la haría, además recuerdo que en una ocasión, cuando era muy pequeña, no lo encontramos en una función de lucha libre, y él le dijo a mi mamá que él sabía que yo era su hija. No sé qué piensa o sienta como para que no tenga ningún interés en conocerme. ¿Le guardas algún resentimiento? No lo busco para reclamarle o juzgarlo, solo quiero ejercer mi derecho a conocer al hombre que me dio la vida, y si hay algo que como hija pueda o deba perdonarle, lo hago con todo mi corazón, finalizó. ¡Gracias!